Ahora, es el clásico en la voz de... ¡Chichi te canta! ¡Te alejas! Las manos arriba a todo el mundo para Vingespor con cariño Me dices que te alejas Pero con ti no me dejas ¡Perdón! ¡Es el monedas! Me dices que te alejas Pero con ti no me dejas Y te regresas con tu primera Si siempre lo quisiste Porque entonces me dices Todo tu amor, tu fuego y tu pasión ¡Ya! ¡Perdón! ¡Eres el tan contenta con tu maldad! Ha destruido al hombre que te amó Y que todas las noches su amor te dio Y yo, todo aquella voz tuve mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Una tela muy grande en mi corazón Me dices que te alejas ¡Verdad, por favor! Y yo, todo, tu amo Y con ti no me dejas Y me dejas Un monedas Porque entonces me dices, todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches su amor te dio Y ves como ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Una pena muy grande en mi corazón Solo me quedo yo Escuchando la música de armonía Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches su amor te dio Y ves como ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Una pena muy grande en mi corazón Buen día Radio Producciones de suerte Y hoy lo activo 105.5, radioactiva, atrizante, la herida 10.5, radioactiva, atrizante, la herida